¡Suscríbete! 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 y Así que vamos a ver si el ver si lo recibo hace photo, vamos a ver si no se el hacer un libro, y nuevamente va a poder, vamos a ver si atends. Entonces vamos a ver si lo entonces vamos a ver si luego es el libro que se sale, entonces vamos a ver si lo recibo. este . . . . . lo que es muy bien un poco más un poco un poco un poco y la foto de clic real hay 3.0 clic anche con centro back nero cando back calentara de chute size and multière poncho de las cintasat müzi sete karen acite le ho hoya le de kill end parent hyccascawongich yalasun in animation ha hephilhe foto la alfabre le labo stamp deo shakta aracoobie salam la ditaan termine thun scale down ke one scale up y 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 la y 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 Left on the corner of the corner of the corner of the corner, so if that übernfurt, se derr, lear, lair, elar yore, click the left, tamos por laía yore 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 yore. At contexto, patrón, laía yore 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 yore. Soko el botón, se derrón yore 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 yore. en el video de la y El 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 En El 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 Selec y con esta la 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 padeo tu mola pahusa kata tira shapadatine aplea la pahala minar ahe tira sadaranta hajo video asil toh saak sekandac ahe tira pila aethi tine sekandac a parintah shtheung ghe ahe extra cha jokai paartasil toh ithun trim karung ghe toh ithun done vartik klik karung ghe toh tira shapadatine tohimi karung ghe ahe chai bhoonu kup kadak look a le la ahe vajyan antar starting la ahe startling la ahen antar layer vartik klik karun media vartik chai 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 woye aamad eek video dhe le la ahe particle chaa jho tumi select karung ghe chai shapadatine select karung chai lena antar full to screen karung ghe blending ma de jau screen karung ghe chai tira aplea la aishapadatine jho asel toh video pahala minar ahe kupac kadak jo look ahe toh aplea video ma de aalela ae bhoonu tira aishapadatine toh medical set karung ghe chai ek number cha kadak jo look ahe toh aplea video ma de aalela ahe jor video ma de kahi sammaj le na seil tira naki comment kara tira naki reply dhe in bhoonu tira bhoonu video jasil toh aplea la poorna bani ready jahlela ahe tira haa video jasil tisthun export karung ghe toh full hd ma de tira exporting la thoda sa way lagu shakto tira bhoonu jor tumcha kain master madhe jor video lag ho ta seil tira lag pan ho shakto karan jor tumcha phone chai storage kya ma rae more depend astho jor lag ho ta seil tira tumhi directly export karan video purno banu unzhalya nantar jor video gallery madhe jahun tumhi play karun paha tira video naki play hoi il karan kain master lag ho ta seil tira mahi video tumhala yohse set manje disna na hi lag hoi il bar tumcha album madhe kiwa gallery madhe jasil toh video yohse tumhala dhisa la pahala mail karan mala khub janaanche message dhe ki video bahwa lag ho ta hai bahanu kahi problem nahi fakta video export karan waha tumcha gallery madhe jahun tumhi paahu shakta haun tira aphalai te video export zaalila ahi export zaalila ahi export zaalila antar punna back yae cha hai creator new varthi klik karun punna 16 into 19362 reishwa ahi toh ite select karun select karun zaalila antar haajo video asil toh itun set karun ga cha hai sorry select karun ga cha hai select karun zaalila antar saadaranta aplea la video cha hai cha hai saadaranta 24 sekandha parenta 24 sekandha parenta aalila antar taur tumhala daakho tumhi saadaranta 24 sekandha parenta ya 21 sekandha parenta aalila antar aplea laethe kathri cha option cha n de slisheel tia wartik klik karuna cha hai ve video zaasil toh split karun ga cha hai jayu doan bhaug karun ga cha hai thari thuni split add playhead wartik klik karun done wartik klik karun ga toh wa hiyaan antar layer wartik klik karun efforts madhe zahun chromatic glitch asapadhati chai effect a hai joh tuma hala kein master madhe pahala chmeel taroto yethe select karun ga cha hai Entonces, vamos a ver, vamos a ver. es y datos menos main no anything y ¡Suscríbete!